Bueno, tenemos un tema también para reflexionar, como siempre traemos aquí. Y este puntualmente tiene que ver con las adicciones, con este universo tan amplio que no implica solamente quizá el uso de determinadas sustancias, sino también a qué denominamos adicciones y de qué hablamos cuando hablamos de adicciones. El disparador mediático lo hizo a través de las redes Celeste Cid, porque te cuento, ahí vamos a ver el posteo. Ella dice en este posteo, recién escuchaba un podcast sobre este eclipse que hablaba de aprender a cuidar el cuerpo, de habitarnos, de ser contenedores sanos de nuestras propias emociones. A veces, estos lugares nos tocan aprenderlos. No nos son transmitidos en nuestra infancia o enseñados. Mientras escucho todo esto, me doy cuenta de que hoy, hace dos años y dos días, dejé de fumar. Lloré, engordé, adelgacé, volví a llorar. Hoy, viéndolo a la distancia, celebro toda esta calecita. Lo que queda después del sacudón es alegría y calma. Si tenés ganas de dejar un mal hábito, podés hacerlo. Sin dudas que podés hacerlo. Y este es un buen momento. Ah, por ello, concluía Celeste Cid en su posteo, tratando también de poner en el tapete esto que está ocurriendo también con distintas figuras del espectáculo. Hablamos de Celeste Cid. También podemos traer a Robin Williams, que también hace muy poquito, él decía a través de las redes, algo así como literalmente, la realidad de hoy, no estoy muy bien físicamente, es que estoy hecho polvo, así como lo escuchás, por lo que me hice en los 90 y parte de los 2000, confesó en sus redes sociales. Recordemos que, bueno, fue su apogeo, el apogeo de Robin Williams, en una época como muy dorada para él, donde también el consumo de alcohol y también de diversas sustancias, hace que hoy se vea como muy complejo a nivel de salud. Un hombre que, si bien es adulto, es un hombre joven, ¿no? Y esto, otra vez, poniendo en el tapete, que es la adicción, no solamente vinculada a una sustancia, sino también a múltiples y diversos factores. Y terminamos con lo que vos seguramente te enteraste, que es la muerte de Matthew Perry, un Friends, uno de los protagonistas de Friends, tan querido que, lamentablemente, a los 54 años, fallecía, nos enterábamos que fue encontrado en su bañera, fallecimiento por ahogamiento, ese es el título, lamentablemente. Muchos pensaron, pero, pará, ¿tiene que ver con adicciones? Supuestamente no. ¿Y por qué se pensó en adicciones distintas? Porque en los años, en el 95, 93, él estaba en su mejor momento en la serie, icónica, pero tenía, lamentablemente, esto de engordar, enflaquecer, que tenía que ver con el consumo de sustancias. Un consumo de sustancias, por las cuales él entró a través de un accidente. Tuve un accidente acuático y se hizo, de alguna forma, adicto a un medicamento, así como lo escuchás. Y después, todo un derrotero que, lamentablemente, tuvo que ver con adicciones. Y aquí ponemos en el tapete, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adicciones? Porque solamente son adicciones a aquellas sustancias. Decimos adicciones y por ahí decimos, ah, cocaína. No, no. Cuando hablamos de adicciones, ¿qué nos pasa por dentro que somos adictos a un trabajo, que somos adictos al tabaco, a una persona, a una situación? ¿Qué pasa detrás? ¿Hay una manera diferente de plantearlo a la que conocemos normalmente para poder salir de ese universo que nos tiene tomados? Bueno, este... Es difícil reconocerlo también, ¿no? Para entender, sí, que otros lo entiendan rápido. No, no, que me parecía breve. Qué importante que estas figuras lo digan, ¿no? Que está sucediendo esto, que lo expongan. Porque siempre las vemos así como impolutas y poder... Y que son... Les pasan cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Importante eso, que tomen la palabra. ¿De qué hablamos cuando decimos adicciones? Y es tan amplio, como lo explicaba Anita, como lo decía ella recién, pero queremos la palabra de Vanessa Elías, psicóloga, para que nos ayude a desasnar este tema. Vani, buen día. Ya estás en contacto y estuviste escuchando lo que hablábamos acá. Hola, Majo. Buen día. Hola, chicos. Sí, le estaba escuchando atentamente. Un tema que me recontra, interesa y que me pone muy feliz que podamos profundizarlo en este espacio porque estoy segura de que todas las personas que nos están viendo se van a dar cuenta de que además estamos constantemente viviendo situaciones adictivas. Entonces, también como desmitificar esa distancia que planteaban, ¿no? que tenemos por ahí esa idea de que la adicción es solamente algo muy extremo, muy tremendo y que le pasa a algunas personas en particular. Exacto. Poder traerla a lo cotidiano, poder traerlo a cada hogar, digamos, como romper el tabú, es también lo que nos va a permitir empezar a prevenir la adicción. Bueno, cuando Ani recién dijo a una persona, vos decís, claro, o sea, a una persona, a una pareja, a una situación, adicto a un trabajo, digo, ay, se puede abrir tanto y la pregunta que recién Anitta decía es tal cual. ¿Qué hay detrás de esas adicciones? Claro, porque, mirá, yo trabajo la adicción desde una lógica completamente distinta y me encantaría compartírselas. Porque adicción es el consumo de una sustancia o una actividad, podemos pensar una persona también, ¿sí? Entonces, la adicción es el consumo, esa es la definición que da la RAE, ¿no? Sí. Siempre yo aclaro que para mí lo que da la condición de adicción es, en primera instancia, que tengo un consumo compulsivo, o sea, un consumo que no puedo controlar, ¿sí? Porque, lógicamente, vivimos en una cultura del consumo, entonces podemos pensar que todas las personas nos pasamos el día consumiendo diferentes cosas, ¿sí? Pero lo que le da la condición de adicción es que el consumo es compulsivo, no escapa a mi control y a mi voluntad. Y además, esto que es fundamental, que es que me genera angustia. Yo quiero dejar de consumir esta sustancia, este espacio, esta actividad, esta persona, me genera mucha angustia, pero no puedo salir de ahí, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, hay un texto muy pequeño de Freud que se llama El malestar en la cultura, en donde un poco él, en aquella época, introduce a la angustia como la mayor adicción que tenemos las personas, ¿sí? O sea, de lo que más nos cuesta salir es de los lugares que nos generan angustia, porque la angustia, les diría que es como la emoción más conocida. Entonces, aunque parezca irónico, los lugares conocidos se nos traducen como seguros y nos dan identidad, ¿sí? Pero a mí me gusta... Sí, perdón, termina la idea. A mí me gusta mucho pensar un poco... Yo siempre juego con las palabras, ¿no? El lenguaje es tan rico y siempre hay un simbolismo por detrás. Entonces, a mí me gusta mucho pensar la adicción como separando la A, ¿no? De la palabra, entonces, adicción, sin dicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es la manera en la que nos comunicamos, ¿sí? Que puede ser buena o mala. Vieron que la gente dice, tiene mala adicción. Quiere decir que no ordena bien la manera en la que se comunica o se expresa. Pero si pensamos sin dicción, adicción, pareciera que esa A es como un velo, una tela, algo que es una mordaza, ¿sí? Algo que no me está permitiendo comunicarme. Y a mí me gusta mucho tomar la adicción desde ahí porque, sin lugar a dudas, las personas que padecen un tipo de adicción, hay algo que no están pudiendo decir, que no están encontrando cómo decir, cómo comunicar. Y entonces lo tapan con ese objeto, esa sustancia, esa persona o ese espacio que para mí se convierte en esa A, ¿sí? O sea, en esa mordaza. Es ponerle la A a la adicción. ¿Se entiende? Sí, sí. Y a partir de ahí podemos habilitar un montón de otras cosas porque fíjense que si no, hay algo que es muy tremendo del trabajo que se sostiene el día de hoy con la adicción que a nivel estadístico, la verdad, no da muy buenos resultados porque la estadística que tenemos dice que las personas adictas pasan la vida luchando contra el padecimiento, tienden a recaer, bueno. Y claro, es que es una lógica que tiene dos cosas que son tremendas. La primera es que en general se trabaja solamente con las adicciones conocidas, como decía recién Anita, por ejemplo, la cocaína, el alcohol, o sea, adicciones que o son ilegales o hay un prejuicio, una cuestión moral al respecto. Es raro que alguien, por ejemplo, que está sufriendo una adicción al trabajo, vaya a buscar ayuda, ¿sí? A un centro de adicciones. Y hay dos cuestiones ahí. La primera es que se trabaja con medicación, ¿no? Con drogas legales, vamos a poner. Entonces trato de que vos dejes de consumir cierta sustancia reemplazando con una nueva sustancia. Las drogas legales generan adicción, como nombró Anita el caso de Matthew Perry, por ejemplo, y de tantas personas más. De hecho, en los ochentas tuvimos un montón de mujeres que se hicieron adictas a distintos fármacos para bajar de peso, por ejemplo, y murieron, ¿no? Por esa adicción. Bueno, toda sustancia puede generar adicción. Entonces ya desde la lógica te estoy reemplazando en lugar de desarmar, ¿sí? Y por otro lado... Sí, perdón. Te quería decir esto que vos mencionabas recién que siempre en la adicción hay algo que no se dice, ¿no? Hay algo que no estamos diciendo. ¿Tiene que ser necesariamente así? O a veces pudo caer en una adicción porque pienso, por ejemplo, en la adicción al celular, a las redes sociales y demás. Quizás no es que no tengo algo que decir. Es simplemente caí en esa adicción en el día a día y ahí cómo la lucho. Pero, ¿sabés qué? No, no me parece que simplemente se caiga. Cuando algo se convierte en adicción es porque hay una emoción que no estoy pudiendo tramitar. ¿Vos decís que detrás hay algo que no caigo si no tiene que ver con eso que vos decís de callar algo? Claro, porque vos podés hacer un consumo del teléfono mayor o menor, pero que te genere angustia ese nivel de consumo, que no puedas dejar de controlar tus redes cada tantos minutos, que no puedas... Eso es otra cosa, ¿entendés? Por eso es importante diferenciar. No es lo mismo... O sea, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo personal. A mí, yo tomo mucho mate. Me encanta. Me levanto con el mate, estoy atiendo con el mate. Bueno, tomo mucho mate. Pero si no tengo mate un día, no me pasa nada. No tengo mate. Si me preguntabas, ¿extrañás el mate? Sí, te juro que lo extraño como si fuese una persona. Pero mi vida continúa. Puedo sostener todo lo vital y lo cotidiano sin la necesidad de tener el mate. Y cuando tomo mate, nunca siento angustia. Jamás. Nunca tomo mate sin deseo. Vale, ¿por qué algunas adicciones que son como entre comidas bien vistas? Por ejemplo, no sé, culturalmente, alguien que fuma, nada, es como... Y alguien que a lo mejor tiene un problema con, no sé, con una sustancia, es como tiene, lo que decías recién, una connotación negativa, ligada inclusive a, qué sé yo, hasta la delincuencia, ¿no? Cuidado que ese cedró. O sea, digo, ¿por qué somos tan permisivos? ¿No estamos viendo que, como decías vos, la adicción está en todos lados y por ahí no nos damos cuenta? Sí, y también, ¿sabés qué, Anita? Hay un sistema que no podemos dejar de tener en cuenta. Este es un sistema capitalista del consumo extremo que tiene intereses ahí. Entonces, lógicamente, que si somos adictas, las personas a las redes sociales, a el tabaco, a comprarnos ropa, cualquier cosa que implique un consumo que puede estar controlado, avalado y garantizado por los poderes, bueno, eso va a implicar entrar en ese engranaje. Fíjense que hay algo que a mí me parece fundamental traer, que es que en las lógicas de la lucha contra las adicciones, ¿sí? Hay una frase que le obligan a decir a la gente que está en tratamiento que es presentarse como un adicto. Entonces, por ejemplo, vos escuchás a personas, por ejemplo, hola, soy Juan, hace 30 años que dejé el alcohol, soy alcohólico. No, no, Juan, no sos alcohólico. Si yo estoy embarazada, después de parir, no sigo diciendo que estoy embarazada. Si vos dejaste la adicción, tenés que poder empezar a identificarte desde este nuevo lugar. Porque si yo estoy reforzando la frase, me estoy dando identidad como adicta. Bueno, ahí, claro, Vane, y ahí pensaba, el tema de las etiquetas, de los rótulos, porque te escuchaba en esas presentaciones, ¿qué opinas? Porque es como decir, o sea, no sé, o está bien reconocer a Ola, sí, yo soy adicto, o sea, digo, entiendo que está bien, el primer paso es reconocerlo para poder cambiar algo, pero no es el tema de los rótulos y las etiquetas que tan mal nos hacen, no sé, estoy pensando en voz alta. Muchos dicen en realidad, viste, que es el día a día. Hemos escuchado varias personas que luchan contra adicciones, específicamente algunas drogas, como la cocaína y demás, y que dicen, no, tenemos que decir que es día a día. Sí. Sí, día a día es la vida, pero mira, respondiendo un poco a lo que dice Majo, a mí me parece que el tema, a ver, es un tema bastante complejo el tema de las adicciones, porque por supuesto que ahí se van a jugar las subjetividades, ¿sí? Entonces, no podemos estandarizar y decir, bueno, a todas las personas las mismas cosas les van a funcionar, las mismas lógicas les van a servir, ¿sí? Hay personas a las que les sirven ciertas cuestiones y otras no. Para mí está mal planteada la frase, yo siempre le digo a mis pacientes que nunca el síntoma lo transformen en parte de su identidad, yo no soy adicta, tengo una adicción y entonces la puedo dejar de tener y no se pone en riesgo el yo, no me muero ahí. Si yo soy una cosa, es muy complejo dejar de ser, porque lo que subyace en el lenguaje, la información que le estoy dando a mi cabeza, a mi alma, es, te vas a morir. Se vuelve vital. Vane, ¿y qué otra manera hay? Vos dijiste que hay una manera que siempre tuvimos de mirarla a la hora del tratamiento y vos dijiste, está bueno mirarlo desde otra óptica para poder salir. ¿Cuál es esa otra óptica de tratamiento y cómo sería? A la adicción a cualquier cosa, al celular, al trabajo, al pucho, o sea, lo que fuere. A la comida. Claro, en principio es esto, a ver, no identificarme con la sustancia, la persona o el espacio del que estoy sufriendo una adicción, ¿sí? No identificarme ahí, o sea, tengo este problema, puedo dejar de tenerlo, no soy adicta. Entonces, no me repito esta frase, soy adicta. Después, no trabajar sobre la adicción. La adicción es el síntoma. Siempre cuando una persona llega a terapia, lo que le atrae es la angustia, lo demás es síntoma. Entonces, vos podés padecer de distintos síntomas, vos podés llegar a terapia porque tenés un ataque de pánico. Sí. El ataque de pánico no es tu problema, el ataque de pánico es el síntoma, o sea, el modo de expresión que encontró tu cuerpo para manifestar esta angustia que no estabas pudiendo expresar de otra manera. Por eso yo les decía en la adicción esto de la adicción, sin poder expresar algo que entonces encuentra una vía de expresión a través de ese síntoma que es la sustancia. Por ejemplo, si tomamos el caso de la cocaína, entonces decimos bueno, la cocaína se transforma en esa A, en esa mordaza, en esa A que amordaza la adicción. ¿Sí? Pero si yo toda la terapia trabajo trayendo la cocaína, trayendo la cocaína, lo único que estoy haciendo es reforzar la A. Yo quiero que me hables antes del consumo. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Cómo es tu vida más allá del consumo? ¿Qué es lo que más te lleva a consumir? Claro, claro. ¿Sí? ¿A qué lugar viene esa persona, esa sustancia, ese espacio? ¿Qué estoy tapando ahí? ¿Qué carencia hay? ¿Y es fácil eso cuando la persona siente que le hace bien lo que hace? Digo, una persona adicta al trabajo, por ejemplo, piensa que le llena por todos lados el trabajo y que le hace bárbaro. Y dice, ¿qué me habla mi adicción al trabajo si siento que esto me hace bien todo el tiempo? Que se lo felicita muchas veces. ¿Cuánto trabajaba? Espectacular. Vos sabés, Coco, que nosotros vamos a tener que hablar después fuera de cámara porque vos siempre me hacés la pregunta que necesitamos desarmar acá, profundizar. A ver, es que esto es fundamental. No podemos pensar en una adicción si a la persona no le genera angustia. Vamos a pensar que una persona es adicta al trabajo cuando me dice, no lo puedo manejar, me despierto el domingo a las 8 de la mañana recontra angustiado porque tengo que entregar algo el martes pero no pude dormir cuando se vuelve un tormento. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, sí, el tipo puede ser que la sociedad diga, oh, qué buen laburante, ¿viste? Es el trabajador del año. Pero el tipo la está pasando recontra mal. El tipo llega a terapia diciendo, por favor, necesito descansar, necesito parar la cabeza, no puedo ni dormir. ¿Se entiende? En cambio, si vos decís, yo tengo un trabajo que me fascina y yo me levanto recontra feliz el domingo a las 8 de la mañana porque voy a adelantar mi trabajo, ese no es un problema. Tenemos que dejar de estandarizar las distintas situaciones como si fuesen para todas las personas igual. A mí me pasa a veces con pacientes que me dicen, che, yo el fin de semana me quedo mirando series y pelis en mi casa, no tengo ganas de salir. ¿Soy depresiva? ¿De ninguna manera vos te quedás triste en tu casa? Esa es la pregunta. ¿Te quedás triste o te quedás bien? Si vos te quedás triste, angustiada, sintiéndote mal, sintiéndote sola, bueno, ahí empezamos a laburar, ¿sí? Ahora, si vos te quedás recontra feliz, te pedí delivery y estás en la cama mirando series porque te pintó esa el fin de semana, eso no implica delir. Claro. Es otra cosa. Si vos te quedás recontra feliz, es otra cosa. Es otra cosa, entonces el parámetro tiene que ver con la angustia y la compulsión. Siempre la compulsión genera angustia porque sentimos que no tenemos control. Entonces, nos vemos como de alguna manera forzados a hacer algo que no estamos deseando hacer. Solamente no podemos evitar hacerlo. Exacto. Exacto. ¿Se entiende? Perfecto. Y creo que es un muy buen cierre. Te agradecemos el contacto, siempre el tiempo y gracias por todo lo que nos dejás que es un montón. Gracias. A ustedes, un placer. ¡Gracias!